Fue asesinado a quemarropa y por la espalda durante un robo en una tienda. Esto ocurrió en Colima. La ejecución a sangre fría del menor ha dejado destrozada a la familia en un estado que tiene el mayor promedio de asesinatos en todo México. Raúl Torres tiene el informe. Tres ladrones entran a la tienda. Germán Mauricio trabaja ahí. Dos se meten donde está el dinero. El otro vigila a los clientes. El adolescente de 15 años abre las cajas. Luego se inca. Los asaltantes se llevan el dinero, pero el tercero se acerca, lo amenaza con una pistola. Algo le dice, parece que va a retirarse. Sin embargo, le dispara sangre fría, a quemarropa y por la espalda, sin darle ninguna oportunidad. Mi niña era un niño muy bueno, muy trabajador. Tiene 15 años y quería trabajar nada más para cumplir sus sueños. El asesinato ocurrió en esta tienda de Manzanillo en Colima, donde trabajaba el adolescente, quien también era estudiante de primer año de preparatoria. Hoy es velado en su casa, donde con poemas y flores lo recuerdan como un niño que se esforzaba por salir de la pobreza. Las autoridades de Manzanillo dicen que poco pueden hacer porque no tienen dinero. El asesinato conmocionó todo el estado, pero no solo porque la víctima fue un niño, también porque por los niveles de violencia pudo ser cualquiera. Hasta el momento no hay indicios de si pudo ser un ajuste de cuentas. Sin embargo, matar es fácil en Colima, que ocupó en abril pasado el triste primer lugar en violencia en todo el país, con ocho asesinatos por cada 100 mil habitantes. Lo mataste por la espalda a un niño de 15 años. Entrégate, entrégate para que puedas vivir tranquilo. De los criminales nada se sabe. Germán Mauricio ahorraba para una computadora y quería ser administrador de empresas. En México, Raúl Torres.